¿A qué hora es el fallo, Murano? No está establecido. A mí me dicen 5 de la tarde. 5 de la tarde, 6 de la tarde, más o menos. 5 de la tarde va a ser cadena nacional, claramente. Una noticia a escala mundial. Es un día parte agua de la historia argentina. Perdón, perdón, Daniel. No es con lectura de... De los fundamentos. Los fundamentos van a estar en marzo. En marzo van a estar los fundamentos. O sea, solo se conoce la... En marzo. Hoy se conoce 7 años, Cristina, inhabilitación perpetua. El dato que me dan a mí es 7 años. El dato que me dan a mí. La clave ahí es si se establece en una asociación ilícita, en una discusión técnico-jurídica respecto a la fortaleza de la... El tema es si piden la detención inmediata. También pueden pedirla, ¿eh? La detención inmediata la puede establecer el tribunal. La puede pedir, ¿eh? El tribunal está en condiciones, ¿eh? De decir, detención inmediata. La puede pedir el fiscal. La puede pedir el fiscal y el tribunal puede darle lugar, o no. Pero... O la puede establecer directamente el tribunal, ¿no? Hay muchos casos en ese sentido, ¿no? Que después del juicio está la condena y una larga de diciembre. Son 12 años de detención inmediata que evidentemente... Puede pasar, ¿eh? Que no se puede... No hay que descartar. Pero tiene fueros, ¿no? No se puede concretar. Sí. Después habrá que ver... Es toda una discusión el tema de los fueros del vicepresidente, ¿eh? Es toda una discusión el tema de los fueros del vicepresidente. O sea, lo mandamos a Alberto Uruguay y la tiene fueros. Ojo, que vaya con Galperín. ¿Eh? Que vaya con Galperín, Alberto. Igual, para... Digo, para no generar angustias innecesarias. Es muy improbable que se dictamine hoy la prisión. Es absolutamente improbable. A ver, es improbable, pero está dentro de las 40 del mazo. Pero, perdón, porque aparte la decisión de no movilizar es justamente no provocar una circunstancia de ese tipo. Está bien. Vos decís que hay una danza ahí... Vos decís que hay un paso de comedia ahí. Bien. Ahí es la cosa que no deberíamos de sonlayar, ¿eh? Que yo hablé con personas... Se viene vuelto, ¿eh? Y de vuelto no son caramelos. Ahora se viene vuelto de toda la... De Clarín, de Comodoro Pi... Claramente. Por eso, yo no descartaría... Este... Que haya uno de los... Cuando se conozca, quizás... Hay que ver si... Tengo entendido que el fallo es unánime. De todos los miembros del tribunal. De que pida la detención inmediata. No lo descartaría. Acá me dice Murano, que quizás tiene información. Lo mío es una especulación. Es una hipótesis. Se tiene que probar o no. Se tiene que probar o no. No descartaría que... Si le suman la situación ilícita... Podrían llegar a pedir la detención inmediata. Breaking news. Tengo un breaking news. Eso me gusta. Vamos. También es humo. De alguien que está escuchando el programa. Humo. También. Pero, ¿sabes qué pasa? Acá el que único vende humo es que no es masa. Pará. Pará. ¿Eh? Masa. ¿O no? Breaking news. Tengo breaking news. A ver. Te voy a mostrar quién es... Para que digas si tiene autoridad o no para hablar del tema. No digas quién es el mundo. No. Sí, claro. Tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad. Tiene autoridad. Es una cita de autoridad como se dice ahora. ¿Y escucha el programa? Sí. Nosotros tenemos muchos oyentes, ¿eh? Muy calificados. Muchos oyentes. Todos son calificados. En serio. Este programa tiene mucho odio. Saludo a toda la audiencia de Siempre Soy. Me dice esta persona. El tribunal puede establecer la detención en el acto. En el acto. O sea, puede decir en el acto detengan a Cristina en el acto. Amado me da el detalle y salió esposado del tribunal. Amado salió esposado del tribunal. O sea, fue, se presentó y de ahí, ping, es enza. Acá hay una cuestión política. Vos me decís, ¿es un delirio? Sí, es un delirio. ¿La probabilidad que pase eso? ¿Es baja? Sí, es baja. ¿Esa baraja está en el mazo? Está en el mazo. Se lo vamos a preguntar a alguien que conoce bastante de esto. Vamos a saludar a Eduardo Freyler, quien fuera ex juez federal, integrante de la Cámara Federal Porteña. Eduardo, muy buenos días. Daniel Tonietti, ¿cómo te saluda? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, primera pregunta técnica, apelando a tu conocimiento de hombre de derecho, de primero fiscal y luego como juez. Entonces, ¿existe la posibilidad de que el tribunal ordene la detención de Cristina en el día de hoy? Sí, coincido con vos y lo que decía ese oyente, ¿no? Esa baraja está en el mazo, ¿no? Es una de las posibilidades que el tribunal tiene de ordenar la detención. Bien, eso después seguramente abrirá algún tipo de debate a propósito de los fueros y demás. Sí, claro, esto es así. Pero bueno, yo creo que la detención de los fueros, esto obviamente va a requerir el desafuero previo, pero hasta ese momento, hasta el momento de poder condenarla y además decir, bueno, se ordena la detención previo del proceso de desafuero. Pero bueno, esto es una de las posibilidades que tiene el tribunal. Bien, estamos hablando con Eduardo Freyler, quien fue de alguna manera víctima de la persecución, que tenía diferentes expedientes en su contra en el Consejo de la Magistratura, muy acosado por el macrismo, en complicidad con integrantes de la Corte Suprema de Justicia, cuando estaba presidida por Ricardo Luis Lorenzetti. Lorenzetti, la historia está un poco ya contada, Eduardo. Seguramente leíste los chats y tuviste la oportunidad de escuchar los audios, ¿es así? Sí, sí, algunos. No los he escuchado todos, ni tampoco los he leído, pero bueno, en lo sustancial, he seguido lo que, fundamentalmente, los distintos medios han puesto a consideración. Bien, de lo que escuchaste y de lo que leíste, ¿cuáles serían los delitos, las anomalías, las irregularidades que habrían cometido los jueces y los funcionarios que participaron de ese viaje, Eduardo? Bueno, muchos. Esto en realidad, originalmente, luego de las dádivas originales y de demostrar que realmente la mesa judicial sigue intacta con distintos integrantes, pero sigue intacta, esa es una mesa muy grande, a diferencia de lo que dijo el presidente, que dijo que son sistemas de las mesas judiciales, esto demuestra que claramente están. Lo significativo es que se ponen a tratar de realizar nuevos delitos para ocultar el delito originario, o sea, la van embarrando cada vez más, porque el tratar de hacer facturas truchas, el de eventualmente estar amenazando a funcionarios públicos, creo que, y en general, lo que están haciendo es un encubrimiento agravado, creo que realmente la van embarrando cada vez más. Claro que se van a tratar de, y ya lo hemos visto, porque ya ha salido algunos de ellos a hablar sobre que esto es una maniobra de inteligencia, que las escuchas son ilegales, y que, bueno, introducirse en el correo privado entre ellos también esto es ilegal, entonces es muy probable que todo esto quede en la nada, pero lo importante de todo esto creo que es que queda al descubierto, lo que quedan, todos esos han descubierto como integrantes de esta práctica que viene siendo tan común lo que hemos visto por televisión, todos los hemos visto, los videos de aquellas gestas posindicales y vemos estas metas, bueno, el mismo Rodríguez Larreta lo hizo público en una reunión con jueces federales hace poquito tiempo atrás, y bueno, vemos que esta actividad sigue teniendo buena y larga vida, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Freyler, que es abogado, penalista, que fue fiscal, juez de cámara, ¿no? Lo que están tratando de argumentar es la doctrina del fruto del árbol envenenado, lo que es cuál es el origen de la prueba, no queda en todo claro si la prueba es producto de un hackeo, como se publicita, o algo que se simula como un hackeo, pero en realidad pudo haber sido una filtración de alguno de los integrantes de, este, teniendo en cuenta que entre otras cuestiones, dentro de ese viaje, dentro de ese viaje había integrantes de los servicios de inteligencia, había espías, o espías, mandato cumplido, pero un espía nunca deja de ser espía, ¿no? Sí, es cierto, este, bueno, esto es otra de las características de estas mesas, ¿no? Y no solamente a través del gran medio argentino que es clarín a jueces, sino también a elementos de inteligencia, coincido contigo, que obviamente quien fue, quien fue el pie nunca deja de serlo. Y sí, es posible que esa ha sido una filtración, es posible. Lo que sí también me pregunto es, el elevado de participación que entre ellos le daban al jefe de asesores del presidente de la Nación, esto realmente es muy preocupante. Y a mí lo que particularmente me preocupa es el silencio que al respecto ha mantenido el presidente en el día de ayer cuando, bueno, utiliza la cadena nacional para decir que ha instruido el ministro de Justicia para que haga las denuncias pertinentes, lo cual, bueno, esto... Estamos hablando con Eduardo Freyler, juez camarista, persona muy importante, como en pocos conoce las entrañas del monstruo de Comodoro Pi, ¿eh? ¿Por qué? Fue... Víctima directa. Víctima directa. Eduardo, estabas explicando y analizando el discurso del presidente de la Nación. Sí, decía que me llamaba la atención el silencio del presidente en cuanto a la participación, al rol que le pudo haber tenido su jefe de asesores, porque, bueno, hizo mención a una instrucción que le daba el ministro de Justicia para que haga la denuncia, esto es lógico y creo que es algo bastante anímico en cuanto a acción presidencial, porque en realidad lo debía haber hecho mucho antes cuando sí se conocieron los roles de la tripulación del avión, que fueron todos hacia Bariloche. El silencio me parece que ha tenido frente a esto, me parece preocupante, porque que el jefe de asesores haya tenido conocimiento, contacto con este grupo y le hayan encomendado algo, lo haya hecho o no, le hayan encomendado, que hagan las gestiones para que estas partidas no salgan a la luz. Parece realmente muy, muy, muy preocupante. Es muy preocupante el entorno o quienes están entornando al presidente de la Nación y que en el día de ayer no haya dicho nada al respecto, me parece realmente algo muy preocupante, pero que esto ya viene desde el grupo del círculo. No por salir en defensa de Julián Leunda, ¿no? Pero quizás Julián Leunda tenga un jefe y estuvo quizás obedeciendo órdenes, instrucciones de algún jefe. Por eso digo que es preocupante que tenga... Quizás lo único que hizo Julián Leunda es ejecutar una orden de un superior. Pero lo preocupante es que el jefe no sea el presidente de la Nación, porque él es el jefe de asesores, ni más ni menos, y que tenga otro jefe, esto sería realmente muy preocupante. La última pregunta, estamos hablando con Eduardo Freyler. A ver, vos fuiste nombrado juez de Cámara en la misma camada de Rafecas y Ercolini, o mi memoria, más o menos en la misma época, ¿no? Sí, no, 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 en la misma época asumimos el mismo día. Ah, bien. Cuatro jueces de primera distancia y yo en la Cámara. Bien. ¿Qué puedes decir de Julián Ercolini? Yo sé que es un colega tuyo, no sé qué vinculación personal tenés con él, no te quiero comprometer, digamos, pero qué descripción podés hacer de Ercolini, ¿no? Que los datos que nosotros tenemos es que es, junto a Bonadio fueron dos piezas claves de la persecución de funcionarios kirchneristas, y de empresarios de medios y demás, ¿no? Claramente, y además de la impunidad del macrismo, junto a Bonadio. Y además es integrante de la cátedra de Esteban Rí, que era procurador y que integraba a Alberto Fernández, alumno de Alberto Fernández. ¿Cómo lo podés describir vos, que lo conoces en el pasillo, en el día a día, en tu mirada como colega, porque los dos fueron jueces? ¿Cómo es Ercolini? ¿Cómo lo describirías? Era, bueno, primero quiero decir que obviamente estoy muy, muy sentido, porque tengo que hablar y veo el acción a una persona que fue colega bien, realmente esto me duele, me afecta mucho el saberlo. Julián es una persona muy bien formada, jurídicamente, académicamente, muy, muy bien formada, a este punto que hoy en día es el director de una escuela de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. En su momento también estuvo a cargo del posgrado en delito penal. Pero hay un detalle, es el que dirige el posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de Administración de Justicia. Así es, sí. El posgrado lo dirige Ercolini. Es paradójico. Esto es para entender el supuesto prestigio, y pongo yo mis comillas, las pongo yo, no las pongas vos, Eduardo, las pongo yo y me recontra algo cargo, el supuesto prestigio, mil comillas a un lado, prestigio, dos mil comillas al otro lado, de la Universidad de Buenos Aires. El supuesto prestigio de la Universidad de Buenos Aires está acá, ¿eh? El director del posgrado, del posgrado de Administración de Justicia. El posgrado de Administración de Justicia es Ercolini. Ahí tenés a la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Y me hago cargo, ¿eh? Daniel Carlos Toñetti, DNI 21478218. Vamos los alumnos. Y me hago cargo. Y, bien, entonces, dicho esto, dado el perfil que académico, digamos, el que goza Julián Ercolini, lo demás en el trato cotidiano del trabajo, una persona muy amable, de buenos modales y demás, no es una persona, este, para nada, digamos, ni, 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 o sea, una persona que, con su formalidad... Pero, ¿cómo termina siendo empleado de Clarín, entonces? Porque en los audios se ve como Rendo le da órdenes. Julián, tenés que hacer esto. Sabemos de, 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 de su origen y su cercanía con el fallecido Doctor Riggi, que fue el profesor de la Nación y, y de su relación con Alberto Fernández. ¿Qué relación tenía con Alberto Fernández? Bueno, era, era miembro de la misma cátedra de Alberto Fernández. Pero esto fue el mismo Alberto Fernández el que dijo que se veía sorprendido con, con la actitud de, 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 de Julián. Y ahora, la relación que quizás no, no, no estuviera muy, muy lejos de, de, incluso toda la cátedra completa de, 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 de la relación con Clarín, con Rente, con toda esta gente. Eh, es más, eh, eh, la, la, la actividad de Clarín con los jueces federales, o por muchos de los jueces federales, e incluso institucionalmente con el Consejo de la Magistratura desde la Real Data. Eh, en su momento, eh, incluso relacionado con los bienes de justicia de la Nación, con el secretario general Teomato, eh, eh, ejerciar, daban ciertos cursos, entre comillas, eh, y si los partícipes de, 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 de esos cursos daban un, una suerte de examen, que la tomaban los periodistas de Clarín, eh, y eran aprobados estos exámenes, eh, o esas notas, o esto le daba puntaje, eh, para la carrera judicial, eh, y le daba puntaje dentro del Consejo de la Magistratura. Estas, estas relaciones, eh, son de, de, de activo a dar, digamos, el interés de, de de Clarín, por, por estar cerca, de alguna manera, e intentar recostar el, el poder judicial, es bastante activo. Eduardo, te agradecemos el contacto con nosotros, muchas gracias, eh. Por favor, Daniel, un abrazo grande, hasta pronto. Un abrazo grande. Eduardo Freyler, ex juez, eh, de la Cámara Federal Portreña, eh, con testimonio muy importante, sí, testimonio muy, pero muy importante, y no quiero soslayar el dato, eh, el director, eh, del posgrado de administración de justicia de la universidad, de la supuestamente prestigiosa, y lo digo, y me hago cargo. No le caigamos la uva. Universidad, bueno, pero, bueno, no le caigamos la uva, pero tampoco que se la lleve de arriba, porque tiene tipo como Ercolini, o sea, debe haber un montón de, de Ercolinis escondidos, eh, que supuestamente tiene prestigio, no le, entonces que no lo proteja, que la uva no sea la guarida Ercolini. Tal cual. ¿No? Porque la uva también está cooptada con lo mismo que fueron aliados de Macri, profesor, eh. Sí, la manejan los radicales. ¿No? Por eso. Sí. La manejan los radicales, que después te piden ajuste, pero la de ellos no la tocan. ¿No? Exacto. La, la, la pelusa de ellos no se toca. ¿No? Un dineral, la uva. El financiamiento de ellos no se toca. Eso sí, después están con Macri, con López Murphy, con la Reta, porque hoy todos los dirigentes de la uva están con la Reta. Sí. ¿Querés que te den nombre, apellido? No, no. No pagan salarios a la gran mayoría de quienes dan clases, eh. Eso, para puntualizar, es un sistema Bien. Bien abusivo el que tiene la uva de de, de, en ese sentido.